Somos una empresa fabricante de semáforos y de control de tránsito, todo lo que tenga que ver con la movilidad urbana en las ciudades. ¿Cómo trabajan? ¿Tienen conexión con los municipios? ¿Trabajan con varios municipios? ¿Cómo se da esa vinculación con el sector estatal? Claro, piensen que cualquier semáforo que se va a instalar, cualquier esquina nueva, es por medio de un municipio. Ellos prácticamente nos contratan a nosotros en forma directa o en forma indirecta, por medio de otra empresa, por ejemplo. Nosotros somos fabricantes de todos los equipos que ven acá, el semáforo, las ópticas, las cuentas regresivas, la cartelería de mensaje variable, semáforo para no videntes, y los equipos controladores de tránsito, que es la computadora que maneja toda la intersección. Ese controlador, que es fabricado y desarrollado íntegramente en nuestra planta, hace que por medio de un sistema de GPS, se sincronice con otras esquinas próximas, para ponerlos en onda verde. Y a la vez, si la ciudad es mucho más compleja, y más grande, y tiene muchísimos más semáforos, todos esos semáforos van interconectados entre sí, por medio de fibra óptica, o por medio de antenas. Todo eso va a un centro de control, con un software específico también de nuestro desarrollo, y de ahí una persona puede monitorear, y puede controlar todos los semáforos de la ciudad. ¿Y estar en todo el país, en algún lugar del país principalmente? Mirá, nuestra planta está en la localidad de Bellavista, el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero trabajamos en todo, todo, todo el país. Desde Jujuy hasta pasando Mendoza, Misiones, la Patagonia, por todo, todo el país, inclusive en países domítrofes, como Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Centroamérica, ya hace como más de 20 años que tenemos presencia en esos países. La última, ¿qué tal la muestra, la Expo? No, la verdad que muy linda, mucha gente, la verdad interesante, interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.